Bueno, la isla, vamos a partir, digamos, de un contexto en el que estamos muy aislados, en el que hemos llegado, digamos, al Internet, que ha sido una de las formas de conectarnos de alguna manera en los últimos tiempos con el resto del mundo, muy tarde en comparación con otros países de la región. Y ese aislamiento nos ha generado, digamos, que una doble barrera, la de nosotros hacia adentro, de estar ahí encapsulados, de desconectarnos de la región, de desconectarnos de los problemas de la región. Y luego también, hacia afuera, se ha creado también una idea de Cuba, de lo que es Cuba, que es una idea, que es una ficción, que no es una idea real. Y eso ha generado, digamos, que una disonancia, de alguna manera, entre los que los cubanos, cómo los cubanos vemos la región, cómo la región ve a Cuba. Y es fundamental conectarnos, entender los problemas comunes, entender las situaciones comunes, también entender las excepcionalidades y las particularidades de cada sitio. Como muchos saben, Cuba ha sido durante décadas referencia en el continente, tanto para lo bueno como para lo malo. Lamentablemente, los cubanos tenemos un dicho que dice que venimos del futuro. Y lamentablemente, muchas de las prácticas represivas que se han desplegado en Cuba durante muchos años, se están empezando a ver en el continente, en muchos países. Entonces, es importante que nosotros, como cubanos, demos a conocer todo lo posible cuál ha sido una transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!